El líder norcoreano Kim Jong-un ordenó expandir la producción de materiales nucleares aptos para armamento y construir armas más poderosas. En una reunión con miembros del Instituto de Armamento Nuclear del país, Kim dijo que debían prepararse para usar sus misiles en cualquier momento y en cualquier lugar, según informó la agencia de prensa estatal KCNA. El llamado de Kim coincide con la esperada llegada de un grupo de ataque de portaaviones estadounidense a Corea del Sur. Pyongyang, por su parte, trata también de diversificar sus sistemas de lanzamiento de armas nucleares, y el martes aseguró que había conseguido un segundo disparo exitoso con un dron submarino. El primer test de este nuevo aparato se realizó la semana pasada, en respuesta a unas grandes maniobras militares organizadas por Seúl y Washington. El ejército norcoreano también realizó el lunes disparos de prueba que simulaban un ataque nuclear usando misiles balísticos tácticos.